A todos los conductores Sus manos guíen, salvo a vuestro destino Precancío, amigo, conducta La senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precancío Pero ¿quién me mandaría a mí montar una autoescuela? Si yo tenía que haber puesto una pescadería Como quería mi padre Para seguir con la tradición familiar Una autoescuela Aquí peleando con estos obélicos Que me van a matar a mi justo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, leoncia! ¡Buenos días, señor! ¡Uy! ¡Si es que se me escapa siempre! ¡Es la costumbre de cuando iba a la escuela! ¡Como desde entonces no vuelto a estudiar! ¡Qué pasa, droncos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días, peporra! ¡No pasa nada, peporro! ¿Qué va a pasar? ¡Es un saludo, león, diablo! ¡Es un saludo, dronca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Como has dicho que te pasaba! ¡Pensaba que te creías que pasaba algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y como no pasa nada! ¡Por eso te he dicho que no pasa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me entiendes lo que te quiero decir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te le dejo tú, león, diablo, dronca! ¡O te fumaba por lo que yo todavía, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡O que te patina un poco la... ...la neurona solidaria esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tienes en la yo, la dronca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, como ha plifado la violencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, droncia! ¡Siempre llegáis a la primera, joadilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque la camioneta de mi pueblo llega muy pronto! ¡Oh! ¡Y llama burro por ahí! ¡Ja, ja, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete repasando los ten mientras llega Dolores, peporro! ¡Que os voy a preguntar ahora! ¡Ay, yo vais subiendo el tronco! ¡Ja, ja, ja! ¡Si a mí no va a tener falta ir estudiando, ¿eh? ¡Yo, por lógica, no salgo yo! ¡Esto es tan chupado! ¡Me parece a mí que tú eres un poquito chulo! ¡Que no, peporro! ¡Que va, tronco! ¡Para chulo, chulo, mi pirulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Fiti! ¿No tendrás por ahí un porrito tronco por la salida? ¡Te he dicho mil veces que yo no fumo porros! ¡Y además, que aquí no se puede fumar! ¡Y menos porros! ¡Pues qué mal ruido, tronco! ¡Pues vámonos a conducir, joder! ¡Qué es todo de tu diario muy aburrido, colega! ¡Y dale! ¡Que te he dicho otras mil veces, que cuando os vea preparados! ¡Pero vengan en tu tronco! ¡Pero si yo estoy a tope! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡A tope de porros! ¡En lo que estás tú! ¡Ave María Purísima! ¡Ave, loca! ¡Los que se van a examinar, que me saludan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Incanti, porreo! ¡Vale, amor, loca! ¡Vale, amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Ven a cambiar el agua los garbanzos! ¡Que no me llames, señor! ¡Que me llames Fiti! ¡Vale, señor! ¡Digo, Fiti! ¡Puedo ir! ¿A dónde? ¡A cambiar el agua los garbanzos! ¡A los garbanzos! ¿Y dónde tienen los garbanzos? ¡No! ¡Si yo no tengo garbanzos! ¡Es como llamamos en mi pueblo! ¡A iramear! ¡Pero huir no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que jodía la leotia! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, leotia! ¡Ve, anda, besa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, leotia roca! ¡Si vas a me a llevar! ¡Llévate la mía de paso! ¡Ja, ja, ja! ¡A la vamos, San Santísimo! ¡Esa es para tu padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como se lo diga en mi texto! ¡Se la va a llevar! ¡Pero en rodar! ¡No jodas, roca! ¡No lo digas, no! ¡Era una broma! ¡Joder! ¡Leotia! ¡Dítesi, leotia! ¡Díselo! ¡A ver si aprende el barrero este! Y tú callate, que no te liciona, que no te liciona bronca. Adiós, adiós te digo que te vacías, que tú te la miras. ¡Qué bronceo! ¡Gracias por tronca! ¡Gracias los ojos! ¡Venga, venga! Dejad de insultaros y ponedos a repasar. Pero si eres aquí Santa Rita, ¿quiénes? Me tienes más con la hostia de un pico tronco. ¡Gracias por tronca! ¡Gracias por tronco! ¡Has visto cómo mirar tronco! ¡Aquí a la mojona! ¡Está cada vez que mirar chamba de ojos con eso! Yo creo que por eso me duele a mirándola a Chinotra. ¿Qué caso es por tantos porros? ¿Cómo te fumas? ¿Qué va, tronco? ¿Qué va? Y solo me duele los días que vengo aquí con ella. Y ya que no vengo, no me duele. Yo no soy con las dos o tres miradas de marchao. Si te va a doler, la he hecho la mentira. ¡Y más que te va a doler, con el siguiente tajo que no voy a pegar! ¡Va de amor, tronca! ¡Va de amor, joder! ¡Venga, peporro! ¡Espuña en casa! Que yo no estudio, gente. Que yo paso a estudiar tronco. Además, debemos siempre que en el estudio me salen reteos. ¿Y qué son reteos? ¡Roncas en los huevos! Ya me estás empezando a cabrear, peporro. ¡No te cabre! 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 Además, tronco, te empare los cabreos de morena. Me ha dicho a mí, el médico, que si te agarras mucho, se te puede reventar el rete. ¿Y qué es el rete? El agujero a lo rete. ¡Vete a la mierda, me morro! No te pongas, mi tío, joder. Y ya sabes que me gusta mucho tener el ritmo, el trozo. Bueno, venga, vaya y ponte a repasar. Joder, con el repasado, que yo paso de estos troncos, pero mío es el volante. Lo que tienes que hacer es el llante y llevarnos a todos los hijos de ellos. ¡Venga, sí, señor! ¡Vamos a todos lados a cumplir, por favor! ¡Que no, león, tía! ¡Que no tengo ganas de morir tan joven! ¡Que no me llames, señor! No te preocupes, Fiki, si nos protege la Santísima Virgen de los Remedios. ¡Que no, Dolores! ¡Que no tengo ganas de que me destrocéis más coches! ¡Eh, eh! ¡Oye, colega! ¡Que nosotros no debemos destrozar ningún coche, el tronco! ¡Sí, que es verdad, señor! ¡Que no me llames, señor! Aunque me cueste, por una vez tengo que dar la razón al correo este. Nosotros todavía no hemos podido romper ningún coche porque no hemos conducido. ¡A ver, claro! Vosotros no, pero un grupo que tuve hace tres meses me destrozó tres o cuatro coches. Sobre todo una vieja de ochenta y cuatro años, que a toda costa quería conducir sin estar preparada. Igual que vosotros ahora. La hice caso y me la lío parda. ¡Destrozó mi mejor coche conmigo dentro! ¡Y te mató! ¡Pero cómo me va a matar, Leoncia! ¿No ves que estoy aquí? ¡Ah, claro! ¡Esta Leoncia la casca va a jodir! No me la cono, pero después de tres meses todavía me duran las secuelas. ¡Escuelas! ¡Muy mal! ¡Menos mal que no han vuelto a venir! Porque si no, tengo que cerrar la autoescuela. ¡Muy buena! ¡Grizalba! ¡Pero leete! ¡Pero si te te pones tú contento de verte! ¡Que pasa, colega! ¡Ah! ¡Pero si es pep! ¡Porro de morro! ¡Que pasa, tronca! ¿Estás tú también teniendo el gran negocio? ¡Aquí estamos, tronca! ¡A ver si el decaerte se enrolla allá de una vez! ¡Pero yo la mando a ti, joder! ¡Oh, no! ¿Qué no eres tú? ¡Aquella que se juntó con peporro y conmigo! ¡En la consulta del médico! ¡Es que tenía ese alojato! ¡Sí, señora! ¡Oye! Sufrimiento te llamaba, ¿verdad, mucha? ¡No, señora! ¡Dolores! ¡Eso! ¡Dolores! ¿Qué tienes todavía leche al ojato? ¡Sí, señora! ¡Mucha! ¿A ti no te conozco, verdad, mucha? ¡Ah, no sé! ¿Usted sabrá cómo voy a saber yo su conocencia? ¡Ah, bueno! ¡Andale! ¿Qué? ¿Tú me conoces a mí? ¡Yo no! Pues entonces, ¿cómo te voy a conocerlo a ti? Podría ser que yo no la conociera a usted, pero usted a mí sí. Yo puedo saber lo que yo conozco, pero no puedo saber lo que conoce usted. ¿Me piensa usted lo que la quiero de mí? ¡Oh, le falta bien, mamita! ¿Qué porro? ¿Esta también puma porro? No, no, soy dronca, pero para mí que me fascina un poco el... Bueno, ¿y todos los demás que estaban aquí conmigo? ¿Qué pasa? ¿Que ya se han rendido? Sí, y eso es lo que tenía que haber hecho usted. Te vas a ver bien. La ricada no se rinde nunca. ¡Aleluya! ¡No, mola! Pero no había abandonado usted, por fin. Ah, no me jodas. No tenía yo papelos a ti. De aquí no me muevo hasta que no tenga el carnet. Bueno, los carnet. ¿Por qué? Porque después del de coche, ya por el de camión. ¡Ahí está, dronca! ¡Tondón, joder! Cuando llevaba tres meses sin venir, pensé que ya había desistido. Eso nada, hijo. Lo que pasa que es un acto para sacarme el carnet del socorrista para este verano. No, joder, dronca. Eh, eh, te me has sacado. Qué mal mucho que va. No me he sacado. No me han dejado de meterme en el agua con viso para caminar. ¿Qué, qué, 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 qué querían que me cedaran medio empeñer esos pastillos? Bueno, pero, bueno, pero, león, tío, ¿cómo te vas a meter en el agua en viso, colega? ¡Ya jodió! En mi pueblo de Calabita nos hemos bañado en el río y con viso. Y nadie le dio nada. ¿Qué? Que se meta en el carnet por el ojeto. Pero a mí no me ven los&% de los sacerdotes. Pero, Lizalda, que tiene usted ochenta y cuatro años. Que ya no tiene usted edad para andar sacándose carnet. Esto por qué tú lo digas, soñador. O que sepas que ya me he sacado dos pa' tus cuentos. ¿Enojora? ¿Cuál? El de identidad y el de pensionista. Así que déjate de las vacunas letras de los libros y vamos a sacondir. Pero Lizarda, por Dios, que la última vez por poco nos matamos por su culpa. Por mi culpa. Hombre, no. Si le parece va a ser por la mía. A ver quién se saltó el stop. ¡No se ha jodido! ¿A quién se le ocurre pintar un stop en el suelo en la época de los quintos? Como en mi pueblo llenando el suelo de pintura como de esas pezas, pues yo me pensé, porque la que han pintado el quinto, ¿cómo iba yo a pensar que algún idiota iba a pintar un stop en el suelo? Coño, el que hay que colocar una genial como Dios manda. Pues tiene razón la mujer. ¡Qué bonita de Lizarda! Lizarda, ¿por qué lo cambia usted a la escuela? ¿Ves? Mira. Nada más salir a mano derecha, dos manzanas más abajo, hay una que creo que es muy buena. No, eso no. Como decía mi pobre Venancio, que gloria esté, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso. O sea, que encima el malo soy yo. Hombre, claro. Y si fuera bueno, ya tenía yo un carnet así para detenerse. Eh, Venancio, tí, joder. Si es que te vas al tronco con el rollo este de los te, joder. Menos teoría y más práctica. Enróllate, colega, y vámonos a conducir, joder. ¡Venga sí, señor! ¡Que no me llames señor! ¡Venga sí, Citi, confía en el Santísimo! No, si en el Santísimo confío. En quien no confío es en vosotros. ¡Venga Citi, hombre! ¿Que no ves como todo el mundo te lo dice? Bueno, que he dicho que no hay punto y no se hable más. Que hasta que no sepáis bien toda la teórica no vais a conducir. ¡Y no hay más que hablar! ¡Silencio! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Gracias! 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 ¡Qué vaya leche tienes jodido! ¿Te pasa algo Dolores? ¿Tú tienes gatos aquí sin ti? ¡No! Pues entonces aquí hay gato encerrado. Que no Dolores, que aquí no hay gato ni encerrado ni suelto. ¡No! Si lo que quiero decir es que si aquí no hay ningún gato, algún desgraciado está haciendo que lo hay. Y como le pise haciéndolo, se va a cortar de mica todavía. Dí que sin Dolores, que hay mucha mala leche suelta, joder. Tú no te preocupes, colega. Que si yo ve el equipo de los chivos. ¡Qué jodido por él! En fin, vamos a dejarnos de gatos, que vamos a ver si habéis estudiado o no habéis estudiado. Vamos a ver. A ver. Pecorro. Pecorro. Me sentía. ¿Qué indica un semáforo en rojo? Lo que va a indicar, gronco. Lo que no se puede pensar, joder. Vaya. Muy bien. Muy bien, Pecorro. Muy bien. Señora, te he dicho que a mí no me hace falta estudiar con él. Y si te encuentras en un semáforo en rojo, pero hay un guardia de circulación indicándote que pases, ¿qué tienes que hacer? Como va del tronco. Cojo, doy y le denuncio, y Balmenda. Por no saberse las normas y en tu guardia, joder. Bueno. Sí, ya me extrañaba. A ver, Risalda. ¿Qué haría usted? Yo no, hermoso. Yo no le denunciaba. Este pecorro en seguida tira con la tremenda. Yo me bajaba del costo. Y con muy buenos modales le decía al señor guardia. Oiga usted, buen hombre. ¿Qué es quien ha visto que está el semáforo en rojo? Pues cuando está el semáforo en rojo, es que no se puede pasar. Hay que aprender que la norma coja. A ver, es un guardia. A ver, Leoncia. ¿Tú qué harías? ¿Lo que dijese el guardia o lo que dijese el semáforo? Mira. ¡Yo! Lo que me dices el sexo. Pero el sexo no va contigo, Leoncia. Pues entonces, lo que me dices el mi madre. Tampoco, Leoncia. Es decir, que yo no voy sola a ningún sitio, no más que aquí. Cuando no voy con el mi sexo, voy con mi madre. Y como los dos matan más que yo. A ver, Dolores. ¿Qué harías tú? Yo me encomendaría al altísimo y un alto. Lo que he hecho, Dios mío. Pero ¿por qué me tienen que tocar a mí todo, haciendo otros no es poeta y abajo? Vamos a ver. Escuchadme bien. Siempre que haya una contradicción entre señales de tráfico, hay que tener en cuenta la prioridad. Y siempre prevalece la indicación de un guardia sobre las demás señales. ¿Os habéis enterado? ¡Que yo os digo en serio! ¡Yo os digo en serio, Leoncia! Oye, Fiti, colega, un tema. Y si a la de la gente que te está diciendo que va sexo, hay una agenta que te dice que no va sexo. ¿A quién le haces caso, yo? ¿Al agente o a la agenta? Pues ¿a quién vas a hacer caso, peporro? ¿Al hombre, eh? ¿Qué es el que mata? Tengo nada. No te jodé. Pues te encomiendas al altísimo y él te encomiendas. No. Sí, sí, es de día. Si la cuestión es que aquí en el caso, joder, al agente o a la agenta, que yo le escucharé también, eh. Pero vamos a ver que porro, que ese caso no se puede dar Pero cómo va a haber en un mismo sitio Un agente indicándote una cosa Y un agente indicándote lo contrario Bueno, joder, pero imagínate que se da Que no se puede dar Bueno, señor, pero imagínate que se da Que no se puede darle oncia, no se puede dar Y no me llames serio Oye, me expliqué, me acepté poner junto tú también, coño Vale, no se puede dar el caso Pero imagínate que se da Que no se puede dar, coño, no se puede dar y punto Este, este no me va a ser que no se los haga Vale, pues no me lo sé y punto Y no hay más que hablar Vamos a otro tema Vale, ahora vamos a Mariborza Que tengo la señal A ver ¿Qué porro? Al presente Si en la carretera hay una raya blanca continua ¿Qué pasa? Ya es el foro de Mariborza A ver, pero yo paso de raya, joder Vamos Fíjate lo que te digo, tronco Que ni me bajo siquiera, joder Porque este es un buen forro que se quita la jalota, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, porro Si yo me refiero a la raya blanca Que paso de raya, títico, joder No te confundas conmigo, tronco Que yo, que yo no soy drogadista, colega A mí me das un porro Me lo fumo, vale, vale Que aquí sea un porro Dime doscientos porros Pero porros, porros Que yo de raya paso Muere la téma lo para la salud Pero bueno, me corro Pero si son las raya Que paso de raya, títico, a ver No te confundas conmigo, tronco Que yo, parro, sí, colega Pero raya, no Pero que porro Que paso de raya, títico, joder Cómo te lo veo Bien, tronco Porro, sí, pero raya, no Joder Porro, sí, títico, raya, no Joder Porro, sí, raya, no 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 Tú no puedes adelantar. ¡Yo! ¡Lo que me diga el intento! Pero si el intento no va contigo, Leoncia. Pues entonces, lo que me diga mi madre. ¡Tampoco, Leoncia! ¡Tu madre tampoco va contigo! ¡Pero en serio! Si ya te he dicho antes que yo no voy solo a ningún sitio, ¡Que si no voy con el intento! ¡Voy con mi madre! ¡Lezboquechos, no, Dios mío! ¡Y no me llames, señor! ¡Lizarda! Dime, amor. Si en la carretera hay una raya blanca continua, ¿puede adelantar o no puede adelantar? Depende. ¿De qué? ¿Se ha jodido? Que si mi coche corre más, el que va delante corre menos. Colonte, ¿tú qué harías? Yo, como siempre, me encomendaría al altísimo y él me iluminaría. Yo no aguanto más. Yo desisto. Tiro la toalla. Esto es superior a mi fuerza. Lo aguanto más. Yo desisto. Tiro la atorni. ¡Coño, coño! Malo. Estén andando con las rayas, con las rayas. Gracias, a mí que te despega la parroupa. ¡Pobre espíritu! ¡Estará cansado! Sí, cansado. ¿Hasta dónde es lo que se me deje por la lámina? Oye, Dolores Tronca, ¿tienes el sentido tan alto de un novio? ¡El sentido tan alto! ¡El de la diserna! ¡El de la ilumina siempre! ¡Hace el favor de tener mal respeto, que ese no es ningún tipo! ¡Es Dios nuestro Señor! ¡Ah, coño! No sabía yo que Dios fuera tan alto, ¿no? ¡Y no lo es! ¡Pues entonces aclaro a ti, colega! ¡Porque tú has dicho antes que es Santísimo! ¡Pero entiendo yo porque es Torepa! ¡Porque se le llama Altísimo! ¡Oye, coño! ¡Se le llama Altísimo y no es ni alto! ¡Pues entonces a ver cómo él se entiende eso, colega! ¡Ehh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eso es lo grande! ¡Qué mala gente ha hecho a las mujeres! ¡Que la llame en gorra! ¡Hasta la virgen! ¿Cuándo fue a mí, se le hace porro? Yo no vi nunca tronca, yo no diría ni se le diría, padre. Pues podía ser, de buena cuenta te hace. Deshonada, deshonada cuando es la tronca. Me he enterado de yo que allí se reparte, hostia. Aquí, aquí, aquí. A ver si se va a la paluna pa' mí. Yo tampoco voy nunca. Antes sí que iba, pero les he de ir porque me hacía un resto lo tanto. Bueno, vale ya, que esto parece una clase de religión en vez de circulación. Pues no, ya te han espabilado. ¡Y qué remedio, Lisarca! ¡Y qué remedio! En fin, vamos a cambiar de tercio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, usted, mi hermano y santa, si va con su coche por una carretera de noche y se cruza con otros coches, ¿qué luces tiene que dar? Las del coche. Eso se da por supuesto, pero tiene que dar. ¿Las de cruce o las de carretera? Ni las de la carretera ni las del cruce. ¡Las del coche! A ver, quítese, 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 quítese. A ver, qué carajo. Cuando hubiera enterado que lo de los qué es eso, te ponen preguntas jamás que paquetitos. ¡Ay, es que no! A ver, Leoncia, ¿qué luces darías tú? ¡Yo! ¡La que me diga el incesto! Pero vamos a ver, ¿de dónde ya? ¿Quién se está sacando el carnet? ¿Al Iceto o tú? ¿Yo? ¿Pero por qué se ampeña al Iceto aunque me le saque? ¿Eh? ¿Para que pueda conducir el tractor para ir allá? ¡Pues que se lo saque! ¡Uy, qué lástima! ¿Al Iceto le sacan que la humulan? ¿Y está perdido? Si te parece a mí, que tú no vas a ser capaz de conducir ni la mula. A ver, Dolores, ¿qué luces darías tú? ¡Esa ninguna! ¡No por la iluminar al dirigido! ¡No hace falta cada luces! ¡Estoy ya! ¡Estoy hasta los mismísimos! ¡Pacio amor, tronco! ¡Pacio amor, vale! ¡Pacio amor! ¡Menos pacio amor y más estudiar! ¡Eso es lo que tenías que hacer! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué luces darías tú? ¡Yo! 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 ¡Las luces de colorines! ¿Luces de colorines? ¿Cuáles son las luces de colorines? ¡Las que me sacan de los canaprines! ¡Bajo! ¡Pacio, está allá! ¡Fuera! ¡Ahora mismo fuera de aquí! ¡Venga todos a tomar por culo! ¡Canty amor, tronco! ¡Venga una rama! ¡Joder! ¡Canty amor! ¡Fuera! ¡Fuera ahora mismo aquí! ¡Fuera! A ver, Fiti, ¿cómo te pone por nada, tronco? A ver, Fiti... ¡Vosotras! ¡A tomar por culo también! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Pero, señor! ¡Si yo no he hecho nada! ¡Que no me llame señor! ¿Y dónde me saco yo al carné? ¿Dónde, eh? ¿Dónde te iban diciendo? ¡Fuera! ¡A tomar por culo aquí! ¡Fuera! ¡Vosotras! ¡Venga, fuera! ¡A tomar por culo! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Sí, tú también! ¡Venga, fuera! ¡Pero, Fiti! ¡Tranquiliza aquí! ¡Entiendo que hayas perdido los nervios por ese cobrero! ¡Pero yo no tengo la culpa! ¡Yo necesito sacarme el carné! ¡Pues te lo haga con el altísimo! ¡Con el gordísimo! ¡Con el autoscuelísima! ¡De ahí a bajísimo! ¡O donde te dé la galísima! ¡Pero fuerísima! ¡Pues sí! ¡Me voy a la autoscuela de ahí abajo! ¡Que seguro que es mucho mejor que la tuya! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Y usted! ¡Fuera también! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Lo de aquí no me muere! ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Todo me obligue a acometerse a mi aficitio! ¡Fuera! No, es que tonto la vas a pardar de antes. Y no se le ocurra volver. Te vas a ver, tío. La lindanga puede perder una batalla, pero no la guerra, hasta la vuelta. Ni se la ocurra. Pero, ¿por qué me tienen que tocar a mí los más tortones de España? Ay, pero qué he hecho, tío, 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 tío. Y no, y por estos cafres, que son todos unos cafres, tan fácil como lo agustito que estaría en mi pesca de su vida. Tú, tú, tú. Miti, colega, para que me perdone, para que me perdone, Miti, una cosa, yo te digo que si quieres para que me perdone, el tronco, te doy lo que me he traído de contrabando, colega. ¿Y qué has traído de concava? ¡Los que tengo aquí, por banco! Concava, 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 concava. Vamos a ir en el tío, tío, al espantá. Se cargó treinta cocinas. El conductor, la vieja es peligrosa. Si te esperan tu madre y tu esposa, va a apagar el televisor. Precaución. No es lo que viene en mi casa. Porque como sean igual de lo que han venido últimamente, cierran todos los huecos. Ya van llegando. ¡Pasad, pasad, por favor, pasad! Muy bien. Yo soy Fiki y el profesor. Y nosotros somos la primera policía. Porque el ánimo soy el mismo guía. ¿Qué leyes? Bueno, paíntese. Pues yo soy a mi padre. Y yo soy a mi padre. Yo soy de un hombre a mi larga. Y yo me trapo a venida. Yo soy de un hermano grande. ¿Qué? Y yo la mal chiquitina. Yo soy la de la mojolave. Y yo la de los minas. Yo soy de culo muy gordo. Y yo de la estrechina. Pues parecer, no os parece. Pero coordinada, sí que estáis coordinada. Sentadnos, por favor. Como pasadnos, poquita. Como pasadnos. Aquí tenéis un manual para que empecéis a repasar. Toma. Aquí tenéis un manual para que empecéis a repasar. ¡A la paz de Dios! Buenas tardes a todas las personas. Hola, buenas tardes. Soy Fiti, el profesor. Salvador Varga Heredia. Paso de exposición por lo que necesite. Siéntate, Salvador, siéntate. Eh, no, si yo lo que venía es a sacarme el carnet de la fraconeta. Para eso estamos, Salvador. Para eso estamos. Toma. Aquí tienes, hermano. ¿Y esto para qué es? ¿Para que te estudies el código de circulación? ¿Para qué? Si yo lo que quiero es aprender a conducir la fraconeta. Para poder llevarle a un menón y si no para los botones. Sí. Pero para poder conducir la fraconeta, antes tienes que aprobar la teórica. ¿Pero qué tiene el paño? ¿Qué me apretas yo de lo que viene? Este libro tan gordo. Es absolutamente obligatorio. Ah, pues. ¿Cómo somos gitanos los descrendizos? No, Salvador, que no. Es obligatorio para todo el mundo. Para ellas también. ¿Vosotras también son querer comprar una fraconeta? No, señor. Yo quiero un coche grande y bonito. Y yo me espero, chiquitito. Así que ya lo sabes, Salvador. Te tienes que leer ese libro bien leído para sabértelo. Pero qué dice el paño. Si yo no sé leer. A mí enseña que conducirá a la fraconeta y deja de deliros. Pues lo siento, Salvador. Pero si no sabes leer, no te puedes sacar el calme de conducir. Ah, pues. ¿Cómo somos gitanos los descrendizos? No, hombre, Salvador. Que no. Que no es cuestión de discriminación. Pero si no sabes leer, es imposible que te aprendas lo que pone en el libro. Pues viendo los monos. ¿Y cómo vas a contestar en el examen si no sabes leer lo que te están preguntando? Pues que me lo pregunten con la boca. Que para eso se van personas. Pues no. Porque el examen te lo van a hacer por escrito. Ah, pues. Como se me ojira, no lo discrimina. Que no, hombre, que no. Que el examen es por escrito para todo el mundo. Pues ya me las apañaré yo, Mario. Que los gitanos somos pobres. Pero muy espabilados. En fin. Tú sabrás lo que haces. Pero hasta que no te sepas bien toda la teórica, no vas a conducir. ¡Jate mueras! De mala sangre, bien, pás. A la cabalera, me dié. ¡Oh! Déjate de cabalera, Salvador. Y no tengo mala sangre. Pero no quiero morir tan joven. Ni quiero que me destrocéis más coches. Que mira, mira cómo estoy por hacerme caso y llevar a gente a conducir antes de tiempo. Ah, pues. ¿Quién ha hecho su arpaio? Una vieja. Una vieja de ochenta y cuatro años. De un gran atazo. No, no. Con el coche. ¡Jame, Mario! Te has regalé un cochazo. ¿O sí que tuviera en cuenta la vieja, muchacho? Es que no, es que no. Es que se empeñó en conducir sin estar preparada. Se saltó un stop y mira, ¡mira las consecuencias! Y la vieja se mataron. ¡Ay, qué va! Ella no se hizo ni un rasgúneo. ¡Ah, por la vieja! ¡Vamos aquí, una vieja dura, muchacho! No lo sabes tú. Pero dura, dura, dura. Sobre todo de mollera. ¡Ay, por la vieja! Dios quiera que no vuelva a aparecer por aquí. ¿Os me vais a venir a inventar ropa prontazo? ¡Oba! ¡No, Lissalda! ¡Abandone usted! ¡Se lo pido por lo que más quiera! Sí, ya está de ver. La Lissalda no abandona nunca. Y menos ahora, que ya me compra un chaleco. Pero, ¿dónde va usted con ese chaleco? ¿No se ha jodido? Opa, cuando tenga el chaleco. Me voy comprando las cosas por parte, para que no me salga tan grande. Ya se compra un chaleco. Pues a la próxima, me salga un chaleco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, que la vaya! Si yo no he robado una gallina en mi vida por la peluía de mi mamá. ¡Ja, hombre! Pues lo que está disfrutando es la vida de los gitanos. ¡Ja, vamos por la playa! Que los gitanos ya se como honrados. Pues tú a mí yo me llamo María, porque me llamo Isarda. ¡Pues eso! ¡Salirla! ¿Isarda? ¿Cómo? ¿Isarda? ¡Ja, vamos! Ese tirote un nombre muy enredoso. ¿Enredoso? ¡Ah, que enredoso es el de ese! ¡Que se llama Burgondófono! ¡Ah, wepate! Burgondófono. ¡Pero si me había dicho el padre que se llamaba Fiki! Bueno, sí. A mí es que siempre me han llamado Fiki. Como al mítico piloto de Fórmula 1. Por mi gran habilidad, para conducir. ¡Ah, que enredoso! ¡Pero en realidad mi nombre es este! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Adi! 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 ¡Os te voy a decir una cosa, padre! ¡Tu padre te tiene dicha! ¡Porque eso no es un nombre, es una beca! ¡Adi! 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 ¡Yo creo que mi hijo no lo sabe! ¡Adi! 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 Es que, por otra parte, el pesurdo es un árbol, sí. Amor, es un parecer, pero no es un parecer. Llevamos el mismo rumbo. Pero distintos caminos. Tenemos distintos gustos. Pero los mismos destinos. A mí me gustan las ambas. Pero a mí me gustan los destinos. Me encuentro en casa palombo. Y yo tengo palomino. Y yo me tiro peos burgos. Yo soy sonora de asesino. Y encima de feo guanas. Pero yo tengo que estar juntos. Hasta que salgan los cuchillos. No, no se van a cantar los cuchillos juntas. A una restauración más saltable. Es que soy poeta, hermosa. Yo no. La que rima es ella sola. Soy el rival, la que rima es sola. Ay, no me quiera llevarme. Hay que fiáis. Pues si os parece, vamos a empezar con la luz. Vale. Vamos a ver. A ver, por aquí. Me vais a perdonar un momento. Pero necesito ir a evacuar. Ay, sí. Vale, que te has acusado la malición que le echáis. Vale. A ti lo que te pasa es que te estás camando. Vale. En seguida vuelvo. Vale. Índeme pasando. Vale. ¡Horre! ¡Horre, mi mamá! ¡Horre! 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 ¿Y qué maldición la que está? Que le diré calavera. Bueno, entonces la patinaban. Vale, que sí. Ese no llega a la cama a la mierda. Ese se va ya el pantalón. Vale, pues. Por la sangre. Vale. No me quiera llevarme a prita. Vamos. Si casi nos lleve, vamos. Vale, pues. Vamos, por Dios. Por los bravos. Mira, vaya. Mira. Mira, bebé, loco, vaya. Mira. Por lo que hizo. Tres mil euros, vale, vaya. Me lo quitaste la mano. Treinta euros si va a ti, vaya. Vale. ¿Por qué no? Tres mil euros, vale. Vene, que sí. ¿Y qué pasa ni solo en treinta? Veinte, que pasa ahí lo que es. Vale. Vale. La hostia. Pues si, yo me he tenido que perder. Pero no quiero abusar de ti, hermoso. No quiero abusar. ¿Y es? Si no sabré más. Vale. Te he perdido. No, pero tira, que es. Vale. A ver. Pues lo siento mucho, hermoso. Pero solo tengo cinco euros en el monedero. Para ti, vaya. Vale. 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 Que no es hermoso que no. Que tengo cinco euros en el monedero, sí, pero que el monedero me lo dejó en mi casa. Así que si quieres regalame, no te voy a cobrar nada. ¡Vamos, ya, pal! ¡Cuánto te lo pierdes! ¡Vamos, ya, pal! ¡Todo duro! ¡Todo duro! ¡Todo duro! ¡Todo duro! ¡Fuérre! ¡Piedad ahí que te vas a pillar! ¡Porque le faltaba la pacha! ¡Acima del trabajo que tiene, encima me se me guía! ¡Yo soy de diante duro! ¡Son dientes de acero puro! ¡No, jamé, pal! ¡Esta pacha se pone con ya y se queda tan calmante! ¡Pues mi seis mil y dos mil y tres mil y quinientos! ¡Trenta euros y todo pa' usó! ¡Castale! ¡Todo hecho! ¡No sé, no! ¡El trato es duro! ¡Te lo lleves para el culo! ¡Ojalá con las palas! ¡Encima de fe arroquimosas! ¡Vale! ¡Ya viene de caballo! ¡Vale! ¡Que te ha salido el palo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es que digamos que saquen lasienia! ¡Vale! ¡Mira, pal! ¡Mira, pal! ¡Mira, pal! ¡Vale! ¡Yo se lo quita de las manos! ¡Te lo dejo por baratos, vosotros! ¡Ale! Que no, Salvador, que yo no quiero relojes. Ay, que paz, yo no quiero relojes. Mira que clava, Marqués. Mira, mira que clava, Marqués. Mira, qué preciosidad. Que no, Salvador, que yo no quiero bisucería. Pero que dice el paz, yo bisucería, bisucería. Oro puro, oro de rey. Que ni oro ni leches, que no me gustan las joyas. Ah, pues me gusta salir un rato, que no me gustan las joyas. Ah, que se habrá visto para borrar. Y una borrita, paz, una borrita buena y marxita, con una sola. ¿Qué me dices? Pero bueno, Salvador, pero me quieres decir, ¿para qué quiero yo una borrita? Jame, mate, pues para ir a trabajar. Bueno, Salvador, Salvador, pero ¿cómo quieres que venga a trabajar en borrita? Teniendo cinco coches. Ah, pues me gusta salir del paz, pero a la borrita no tienes que echar gasolina y nada. Que no quiero borrita, Salvador. Pues dime lo que quieres, Pacho. Dime lo que quieres, que salta a la hora de traer lo que tú quieras, torrela a la papel de nada. Dime lo que quieres. ¡Nada! A ti no te compro nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo se mojita en donde es que el mío está! ¡Ah! ¡Vamos por el Pacho! ¡Por qué no quieren algo! ¡Lo que les ha ponido el Pacho! ¡Ah! 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 Ya os sabéis el manual entero! Es que nosotras somos superdotadas. ¡Nos puedes examinar que ya estamos preparadas! ¡Ah! Otrora vez le repetimos! Pero ¿cómo me vais a estar diciendo que en tan poco tiempo os habéis aprendido todo ese libro? ¡Percio pleno! ¡Que lo decimos tan tarde! ¡Pues venga! ¡Estamos trabajando! ¡Malía, ay, a la palera! ¡No puedes examinar! ¡Voy a que nos preparar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Malía, que tienes la palera! ¡Somos feafros grandes! ¡Malía! Lo ha hecho yo, Dios mío. No hay que pedirle a lo que vayas. Vamos a ver si hay que verlo. A ver, Abelanda, me vas a decir... Me vas a decir... ¡Para! 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 Vamos a saltarnos el índice. ¡Atengúrame! ¡Para! 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 Si no os importa, prefiero preguntar yo. Si lo prefieras así... ¿Todo tendrás tus razones? ¡Preguntar el índice de los cojones! ¡Atengúrame! ¡Atengúrame la boca! ¡Se va a chocar en la gris! ¡Atengúrame la boca! A ver, en autopistas y automías, ¿dónde está prohibido el barato? En autopistas y automías, solamente se puede parar ni estacionar en el lugar de los habitados al evento. Ahora que es servicio, por lo tanto, no se puede parar ni estacionar en el arteño, en la mediana y fradera. ¡Pácil! ¡Atengúrame la boca al fundador! ¡Pácil! No lo siguen a raten, no lo siguen a otros, pero sí que no estoy rotando en el artículo. ¡Pácil! 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 ¡Papácil! Si no lo veo, no lo creo. Pero fue para el duvete, para el mazón me regaló el dedo. ¡A lo que pasó el escenario para el matriz de la tío! ¡Y el pido por la de la discusión paquera, y el ha venido me quedé en un retínico! ¡Sali, báti! ¡Está malas orfianas! ¡Si eres bien, yo me la creas en mesutas! ¡Apártate la espalda! Están todavía mirando en la primera página, pero por el año. Bueno, ¿vosotras hacéis preparadas para empezar a cantar? ¡Ay, vamos a tener que ir a conducir con ellas! Pero bueno, Salvador, ¿se puede saber dónde va a conducir? Si no te sabe ni las normas centrales del Código de Circulación. No hay falta que me haces, palco, a mí déjame de libros, que yo lo que quiero es aprender a conducir a frago de ETA. Me calme con un frago de ETA. Pero Salvador, que primero te tienes que sacar el carnet de conducir, que si no te multa la Guardia Civil. Que no, palco, que no, que a nosotros nos multa la benedicta, como se mojitan unos descremenes. Yo estoy contra el valor. ¡Ale! A nosotros enséñanos a conducir, y esto ya lo iremos aprendiendo poco a poco. ¡Ole, ella vieja! ¿Qué pasa? ¿Que a usted tampoco le multa la Guardia Civil? A mí sí. Pero no las pago de tomar por menos. ¡Ole, ella venga! ¡Ole, ella venga! Unos metros y cuatro años, no creo yo que me vayan a llevar a mi alacante. ¡Ole, ella sí! y yo te que si, si dada si dada, si dada si dada, si dada o si eso, salida la jodimos si dada la sienta la sienta ya que esto poco, si no ojala, si no te lo veo en el gozo o la mía que me va a ir ya a ver, repite conmigo a vaya, vaya si, si la sienta la sienta salva yo dime, vaya llámame, vaya vaya, vaya si no, vaya voy a ir ya, vaya la vaya vaya, vaya vaya, vaya pues si os parece, seguimos con la clase ay, si vamos a conducir vaya, vamos a conducir pero bueno, que no se puede saber donde vais vosotros a conducir, palo, a conducir vosotros a conducir a conducir, palo a conducir pero como vais a ir vosotros a conducir por cierto, palo por cierto, a conducir salvador pero de verdad quieres tú ir a conducir vamos con el palo si quieres te lo digo cantando va aquí la palla dale, va allá queremos conducir, conducir, conducir queremos conducir a la moneda queremos conducir a la moneda queremos conducir, conducir, conducir ¡Venga, venga! ¡Todos fuera de aquí ahora mismo! ¡Se cierra la autoescuela! ¡Ah, es como se pone el pari por canto! ¡Fuera! ¡Y no se os ocurra volver por aquí! ¡Y basta de ver! ¡Aquí tarde no abandona aquí o para aquí! ¡Mañana ha seguido también! ¡Tú es como no venga a comprar cangre, jajón! ¡Porque yo a partir de mañana monto una pescadería! ¡Ah, coño, tía! ¡Con eso va a ser curioso! ¡Un merguito vendiendo cangre! ¡Venga, ya viene, vaya! ¡Fuera! ¡Játe, muigas! ¡Para que a la vida te lleguen no te pudiesen subir los pantalones! ¡Vale, te has dado su cangre! ¡Fuera! ¡A tomar por puro! ¡Vale, te has dado su cangre! ¡Y nosotras dónde vamos! ¡¿Por dónde nos acoplamos?! ¡Vosotras! ¡A tomar por puro también! ¡Fuera! ¡Vosotras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!